A poco ellos empezaron a cambiar la mentalidad, ya muchos hombres pusieron la camiseta y dijeron, bueno, si vamos a trabajar del abuso sexual infantil, pero era importante esa presencia nuestra de las mujeres para que ellos cayeran en cuenta pues de que esos temas son importantes. ¿Usted sí cree que estamos en una emergencia? Es decir, si la gente después de la sequía que estamos atravesando no es consciente del cambio climático, ¿cree que alguna oportunidad van a tener de pensar que como sigamos por la línea que vamos, Colombia va a ser un país que va a tener problemas de aguas serios durante, pero recurrentes? Claro, y es que en estos días, bueno, en el tema agrícola ellos han sufrido este impacto, este cambio ambiental y estuvimos trabajando con unos campesinos de Boyacá porque ya ellos ven que año tras año se volvió una constante las heladas, se les queman sus cosechas y el gobierno como que no va aterrizado en la situación nueva. El ministro de Agricultura que nos dice, ya el problema es en todo el país, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Hay que entender que el cambio climático es y los problemas son gravísimos, así que hay que implementar ya la estructura que ellos establezcan como gobierno nacional, tienen que incluir esa concepción del cambio climático. No vamos a esperar que llegue la helada, que se quemen las cosechas y después decir, bueno, vamos a darles un subsidio. No, eso ya hay que mentalizarnos que el cambio llegó y que debemos adaptar. El gobierno tiene que adaptarse presupuestalmente para atender todas estas necesidades y que no se vuelva una necesidad sino que lo incluya como un programa especial para que ellos salgan adelante si no vamos a seguir con estos problemas todo el tiempo. ¿No se pueden tomar medidas como pensando, por un lado, cómo ayudarles y por otro lado, cómo prevenir? Claro, es que toca hacerlo, toca hacerlo eso que tú dices, salud, es importante porque el gobierno tiene que sentarse a pensar que ya no puede estar indiscriminadamente aprobando licencias de concesión de explotación minera cuando tienen encima este problema tan grave o cuando no hemos hecho la ley de paramos que se ha tratado de tramitar en el Congreso varias veces para proteger como una reserva natural la producción de agua. Si seguimos únicamente pensando económicamente cómo explotamos lo poquito que queda, pues ya después no vamos a tener eso absolutamente nada. ¿Qué esperanzas hay de que este Congreso, que yo creo que va a ser igual un calco de la anterior, qué esperanzas hay de que esa entienda que es una prioridad nacional? Bueno, yo pienso que la presión internacional es importante. Yo recuerdo en estos días cuando estuvimos tramitando en la Comisión Segunda el tratado que hizo Colombia con Canadá. Llegaron los canadienses, los congresistas y les dijeron, ustedes Colombia, ¿qué están haciendo legalmente? Por la responsabilidad social ambiental de las empresas. Nosotros días pasados habíamos tramitado una ley de responsabilidad empresarial ambiental, no la hundieron, no la hundieron. Cuando llegan los canadienses les decimos, si ve señores congresistas, que este tema ustedes lo tienen como algo que no importa y ya en el exterior empieza a tomar peso. Eso es importante que haya peso internacional, porque es la única manera que Colombia reacciona. Entonces me parece muy bien que en el exterior nos presionen por algunos temas como derechos humanos, como el tema ambiental. ¿Por qué? Porque aquí en el Congreso, pues la aplanadora, usted sabe. Entonces seguiremos ahí calando hasta que por fin se haga una ley que proteja al medio ambiente. ¿Y va, va, usted cree que va a haber en el Congreso, aunque sea en el Senado, un grupito, no sé, como significativo, que entiendan que esto es vital? Va saliendo. Yo, las experiencias que tengo con todos estos temas sociales que antes no importaban, que se van uniendo las personas cuando ya empiezan a entender como que si hay una coyuntura que lo amerita. Entonces el tema ambiental ya está tomando fuerza internacionalmente y llega el momento en que se toman las decisiones en Colombia. Entonces usted cuando, es decir, porque usted saldrá elegida, pues es raro que no. Si Dios quiere, así será. ¿Cuántos votos más o menos necesita? Bueno, el umbral, el umbral está como, no sé, 200 mil y pico. Pero en Colombia habrá como 4 millones de cristianos. Quién sabe. Pero bueno, sí, yo creo que el trabajo que hemos hecho, pues sí, sí, es consolidado. Digamos que de su movimiento de mira, el objetivo es que salga usted y que tenga un poquito más, sacar más. Antes eran dos, ¿no? Estamos dos, esperamos tener cuatro, por ejemplo. Sí, por eso digo que usted lo normal es que salga, pero usted quiere tirar un poco de la lista porque además es lista cerrada. Lista cerrada, sí. Cuéntenos a la gente, vamos a ver, ¿cuál es la ventaja de la lista cerrada? Porque hay gente que piensa, no, es que esta lista cerrada son maniobras politiqueras internas de los partidos, lo mejor es la lista abierta y que todos se maten contra todos. Bueno, nosotros desde el día cero que fundamos el partido político esperamos e hicimos una lista cerrada en el entendido que ahí ninguno éramos o veníamos de política. Casi todos éramos aquellas personas, aquellos ciudadanos que nunca votamos, que la primera vez que votamos fue ahí en Mira. Y en ese entendido, pues no traíamos mañas de ningún lado. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a fomentar el compromiso con la gente, vamos a trabajar con las mujeres, con la juventud, y por eso pues hay tanta mujer y tanto joven en nuestro movimiento. Y así conformamos la lista, hacemos unos procesos internos, claro, de clasificación y estas cosas, y así conformamos la lista. Entonces nunca hemos tenido problema con la lista cerrada, y la lista cerrada se vota por el partido únicamente. Otra de las cuestiones, hablando de niños, del abuso, bueno, es otro tipo de abuso, que además está creciendo en todo el mundo, es la pornografía infantil, ¿no? A través de internet, y es un drama ya, ¿no? ¿Y en Colombia se hace suficiente, usted cree? No, pues las autoridades han hecho lo posible, están capturando las bandas que trafican con todo este tema de pornografía infantil, pero es muy difícil, para las autoridades a veces es muy difícil poder ubicar estas bandas. Entonces nosotros, ¿qué estamos considerando? Que en el Congreso hagamos una ley, y en esta ley se pueda ordenar a los operadores de internet que bloqueen estas páginas, así como sucede en China. Allí en China no hay páginas de pornografía infantil, pero una disposición legal. Entonces eso vamos a hacer aquí en Colombia. Es decir, que en el momento en que las autoridades detectan que hay una página, ahí mismo se puede bloquear. Ellos la bloquean, eso es internet, se les da la orden y ellos ya bloquean sistemáticamente, y no puede entrar ninguna página de pornografía infantil. ¿Por qué hoy día no está bloqueada? No. ¿Y si yo veo una página de pornografía infantil, no se puede bloquear? Pero el usuario. Bueno, pero no, ¿el Estado no la bloquea? No, no, no. El usuario si quiere, cuando se hacen las campañas, que padres de familia cuiden a sus hijos, bloqueen las páginas de su casa, pero pues eso es muy complicado, que eso, dar esa responsabilidad 100% a los padres de familia es muy difícil. Entonces mejor el Estado que asuma eso y ningún operador pueda transmitir una página. ¿Qué se hace cuando usted llega al Senado, es decir, usted por ejemplo, si quiere vender esta ley, ¿empieza a vendérsela a las mujeres que estén en el Senado primero, que es más fácil, o cómo hace? Porque claro, un movimiento como mira es un movimiento chiquito, necesita siempre conseguir... ¿Usted a quién se acerca primero? Bueno, siempre se asigna... Para un tema como este de niños. Si se asigna uno, pero digamos... Se asigna al ponente y uno pues trabaja con el ponente directamente, lo convence de la idea, ya cuando pues se necesita un refuerzo uno empieza a buscar pues también como aliados, pero sí, en el entendido que uno empieza a buscar apoyos y las mujeres sí entienden muy fácil estos temas. Entonces normalmente se suben a la barca enseguida. Sí, eso es inmediato. Eso no tiene que convencer a los hombres, eso es lo complicado. Sí. Están hablando de la diferencia, para que la gente distinga la diferencia de una lista cerrada, de una lista abierta. Uno de los problemas de esta campaña es el alto costo, es decir, lo ha denunciado el presidente del Comité del Consejo Nacional Electoral, que están disparados. Y obviamente cuando se disparan los gastos no es dinero limpio. Claro. ¿Una lista cerrada a ustedes les ahorra mucho? Es decir, ¿es ahorra dinero? Sí, a nosotros sí, porque simplemente sacamos una campaña institucional, todos los volanticos, las vallas, es institucional, es de mira, y eso pues nos reduce costos que estar sacando fotos de 100 personas. Es muy complicado. Y también disciplina más al grupo después, es decir, ustedes cuando se mete alguien en la lista, ¿es como un compromiso con una serie de planteamientos del partido? Sí, por supuesto. ¿Que son inamorables? Eso sí, por supuesto. Los que han militado, los que militamos en Mira, lo hacemos con un compromiso de partido. Los avales para nosotros no son objeto de comercio, ni se compran ni se venden. En otros partidos si los compran, los venden, bueno, para nosotros no es un objeto mercantil, y simplemente es de compromiso con el partido porque estamos respondiéndole a todos los colombianos. Entonces ya se sabe que se siguen unas directrices que están por estatutos y esa se asume. ¿Cuáles son los principios básicos para que la gente sepa? ¿Cuáles son los principios básicos de Mira? ¿Cuáles son los principios básicos? Bueno, de pronto hasta, como somos relativamente muy pequeños, no hemos estado de confrontación en ningún tema. Pero si llegara a suceder algún día que fuéramos muchos, igual se somete a votación. Que si uno vota por Mira, ¿qué vota? Nosotros asumimos el día a día. Quiere decir, bueno, hoy hay un problema. Se llama, bueno, puede llamarse la emergencia social. Entonces la revisamos, la estudiamos. Nosotros siempre estamos fijándonos en qué le conviene a la gente. El medio ambiente, bueno, hay que trabajar el medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a llevar? No somos extremistas de decir, no, es que todo es inalien, no se puede tocar. No, pues miremos un punto, pues, equilibrado, que haya una razón de ser de las cosas. Entonces asumimos las cosas así del día a día y las opesamos y las sometemos a votación. Porque, claro, en la estructura, en los estatutos, pues, los principios son del comportamiento. Es decir, con honestidad, nadie puede ir allá a utilizar recursos públicos. Simplemente eso, la honestidad, el compromiso con la gente, la diligencia, trabajar bien, mirando el bien común. Esos son los principios de Mira. Pero el día a día es el que nos dice, mira, hay una situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Venezuela? ¿Qué hacemos con el TLC? ¿Nos conviene o nos conviene? Sí, es el día a día. Sí, los principios son los lógicos. Es decir, lo que debería imperar en la política que, desgraciadamente, no impera. Que es la honestidad, punto. Con eso ya tendríamos mucho ganado. Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte en la campaña. Gracias. Gracias.